El presidente de la Comuna Todos ustedes, aquí veo a algunos compañeros de gabinete, también del gobierno nacional, algunos viceministros, representantes, representando a mis compañeros ministros, el señor general, representante de la Policía Nacional, a mis compañeros del Ministerio del Deporte, a la ciudadanía de Montañita, de Santa Elena, y he dejado para el último. A lo más sagrado manifestaba el presidente de la ISA, Fernando, que los surfistas no son nada sin las olas. Nosotros, Fernando, sin lo más importante, lo más sagrado, que son los deportistas, no tendríamos razón de ser, no tendríamos la posibilidad de hacer creencia deportiva. Y una infidencia, estábamos caminando en el desfile, y Fernando sorprendido, porque hay tantas camisetas amarillas, aquí hay muchos barcelonistas. Fernando, ese es el equipo ídolo del Ecuador. Así que, estamos muy contentos de ver esas camisetas amarillas. Las azules no tanto, pero las amarillas sí. Y quiero mandar, ser extensivo, un saludo fraterno de alguien que no es barcelonista, es merexista, pero que hoy justo cumple años. A él le hubiera gustado estar presente. Reciba un saludo fraterno del señor presidente de la República, el economista Rafael Correa Delgado. Gracias a él, gracias a él, hoy estamos inaugurando este campeonato mundial máster, mayores de 35 años, que también nos dan el ejemplo de perseverancia, de lucha, de fe, de cumplir sus ideales, sus metas y sus sueños. El año pasado, firmamos un convenio con la ISA, en el cual nos comprometíamos a llevar adelante la realización del campeonato mundial de máster. Hoy, estamos cumpliendo con ese compromiso. Una vez comunicado el señor presidente de la República, garantizó la inversión para la organización de este importante evento deportivo. Millón 100 mil dólares se transfirió para que financie toda la logística, la participación, la preparación de todos nuestros deportistas y la organización de este importante evento. Pero además, pidió que esto sea considerado como un proyecto nacional y pidió a algunos compañeros ministros que se involucren y ayuden en la organización para dar algunos beneficios de ayuda a la comunidad. Es así, es así, que todos se vincularon y hoy tengo que agradecer a cada uno de los ministros que nos han colaborado. La lista es larga, aquí hay algunos compañeros que nos están representando, turismo, ambiente, CNT, Policía Nacional, Ministerio del Interior. Señor, mi agradecimiento infinito a cada uno de ustedes, a su equipo, porque se han sacrificado y se han esforzado para que este evento deportivo sea considerado uno de los mejores de toda la historia de los Mundiales del Sur. También, además, las autoridades locales son importantes y hemos tenido el apoyo y el respaldo tanto del señor Gobernador como del señor Alcalde de Santa Elena y la señora Vanessa Fajardo, asambleísta también por la península de Santa Elena. También quiero agradecer al presidente de la Comuna, es importante el apoyo que nos ha dado y nos ha brindado, le agradezco mucho ese apoyo fundamental y especialmente a mi grupo de compañeros del Ministerio del Deporte. Una vez más, ratifico el orgullo que siento de trabajar diariamente para encaminar esta revolución deportiva con gente capaz, comprometida y muy honesta. Mi agradecimiento a todos y mis compañeros del Ministerio del Deporte. Quiero saludar a las delegaciones participantes. Aquí hay más de 130 deportistas que están participando en este Mundial del Sur. Muchos de ellos, me comentaba Fernando, más de 30 campeones mundiales. Que son el ícono, el ejemplo de muchos niños y de muchos jóvenes. Y qué mayor orgullo de poderles tener contacto, conocimiento y poder aprender de cada uno de ellos. También a ustedes, queridos deportistas ecuatrianos, nuestro orgullo. Quiero desearles el mejor de los éxitos. Son 13, lo hemos catalogado a los 13 de la fama. Sabemos de su categoría y su valentía para enfrentar esas olas gigantes que hay aquí en Montañita. Y he dejado para el último un saludo y un agradecimiento al presidente de la Asociación Internacional del Sur, Fernando Guerra. Él ha tenido la valentía de ratificar un directorio. Ustedes conocen el proceso eleccionario legal. Hemos estado inmersos en 47 disciplinas deportivas. Y el Sur, internacionalmente, estamos reconocidos. Me agradecimiento, Fernando. Hoy hemos procedido, legalmente. Hemos procedido, tener la seguridad de manera legal, en derecho a posicionar directorios como nunca antes habían sido, democráticamente. Con participación de clubes, lo que algunos, inclusive, y es lo que más nos duele, propios dirigentes ecuatorianos se oponen a la participación de nuestros queridos deportistas ecuatorianos. Eso no lo vamos a permitir. Y por eso, un agradecimiento profundo, Fernando, por ratificar la sede. Pese a todos los inconvenientes, hoy, Montañita, ese escenario, Ecuador, es sede del Campeonato Mundial del Sur. Así que, nos sentimos muy felices. Nuestro orgullo, y sepan ustedes, queridos deportistas, de dar lo mejor de nosotros, diariamente, para garantizar su preparación y sus participaciones. De diferentes categorías, juveniles, prejuveniles, absolutas, mayores, máster. Ese es el propósito de este Gobierno Nacional, que a través del Ministerio del Deporte, está esforzándose diariamente para encaminar esta revolución deportiva. Y que hoy, más que nunca, nazcan más campeones, como estamos seguros, cada uno de ustedes nos darán en cada una de las competencias. Y es así, como hoy, en Montañita, en la bella península de Santa Elena, declaro solemnemente inaugurado el Campeonato Mundial del Sur, categoría máster. ¡Que viva Montañita! ¡Que viva Santa Elena! ¡Que viva Ecuador! ¡Muchas gracias!